Rufino salió de su confinamiento y lo hizo en el mejor momento para compartir con niños y niñas de Barranca Bermeja. Al ritmo de rondas infantiles, dulces y mucho baile, se celebró Halloween en el Centro Popular Comercial y en el Centro Comercial Viva este fin de semana, en compañía de este personaje de Enlace Televisión. Rufino, quien cautivó de nuevo con su particular forma de ser. Esta vez vimos a un Rufino bien educado y bien portado, quien bailó y jugó con niños asistentes a estos escenarios. Rufino fue recibido con mucho agrado por los niños y sus padres, quienes resaltaron la importancia de su presencia y el impacto positivo que ha tenido en Barranca Bermeja. Por 10 años, este hijo de Enlace Televisión se ha encargado de llevar por la ciudad mensajes positivos, aun cuando su mal comportamiento contradiga lo que debe ser una buena conducta. Pero lo importante ha sido lo que en Cultura y Buen Comportamiento Ciudadano ha enseñado en la comunidad, quien ha sido receptiva con sus campañas. Ahora vemos a un Rufino más amable, agradable, educado y feliz, que se compromete a seguir compartiendo sus aventuras con los niños y adultos en Barranca Bermeja, tal como lo hizo en estas actividades de las cuales disfrutó de la compañía y el cariño de la ciudadanía que tanto le hacían falta.